... Tiene la palabra el diputado Edwin Castro. Gracias compañero presidente. Quería que me permitieran leer la nota de prensa de la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Frente Sandinista de Liberación Nacional, Secretaría General, nota de prensa. El Frente Sandinista de Liberación Nacional con tristeza informa al pueblo nicaragüense que a las 2 y 25 de la mañana de este 2 de abril ha hecho el tránsito a otro plano de vida el querido compañero Jacinto Suárez Espinosa, militante histórico y diputado ante esta Asamblea Nacional donde ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Con su brillante y excepcional hoja de vida el compañero Jacinto Suárez ha sido, hasta su último aliento, fiel al pueblo de Nicaragua, fiel a las familias nicaragüenses, fiel y leal con el ideario y los juramentos de los militantes y las militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y fiel en la comunicación y coordinación solidaria con todos los países y partidos y movimientos revolucionarios del mundo. Al consignar su viaje a la vida eterna consignamos también todas las virtudes y cualidades de un militante sandinista que se entregó inclaudicablemente a las luchas de liberación de Nicaragua y del mundo. Jacinto sufrió torturas, persecuciones, más de siete años de cárcel bajo la oprobiosa dictadura somocista. Nunca doblegó sus principios y valores, como corresponde con ese espíritu imbatible de las y los revolucionarios que amamos la vida en libertad, dignidad, fraternidad y en soberanía y democracia, valores que nuestro pueblo atesoran y defienden. Jacinto Suárez Espinosa, hermano de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros y todas nosotros, los guerrilleros y las guerrilleras sandinistas, luchadores y luchadoras de luz, paz y cariño, somos invencibles con el espíritu grandioso y glorioso del pueblo nicaragüense. Paz a Jacinto, que nos deja un legado formidable de actitud, conducta y prácticas revolucionarias. Abrazos a Gilma y a todos y todas sus hijos e hijas, nietos y nietas y familiares. El Frente Sandinista de Liberación Nacional al despedir a Jacinto confirma nuestro invariable compromiso cristiano y solidario de continuar batallando en el ideario y los sueños de las familias nicaragüenses, de todo nuestro pueblo, que somos de patria libre o morir en esta Nicaragua siempre bendita y siempre libre. Managua, 2 de abril 2020. Frente Sandinista de Liberación Nacional.